Me cansé de estar encerrado, no aguanto más Y perdí la fe de que algún día nos van a soltar Baby, te mando ubicación, no compartas el mensaje Trae algo pa' tomar y que pase lo que pase Lo subo en enviar para avisarle a mi gente Me explota el celular, creo que esta mierda se prende Cumbia Se armonó mala clandestina este verano Éramos tres pero se nos fue de la mano Difundieron la ubicación por MP Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer Se armonó mala clandestina este verano Éramos tres pero se nos fue de la mano Difundieron la ubicación por MP Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer Cumbia Este diario te va produciendo Julio inmediato Te juro te estuve buscando y no te pude encontrar Con tanta gente ya me empecé a bañar Encima lo tengo que llover de todos lados Ya no sé pa' dónde voy ni dónde está lo hago Mejor si organizamos otra noche más Para vernos cuando ya no haya nadie más Hay pa' tomar, hay pa' fumar Hoy con amigos vamos a bailar En la pera no la vamos a dar De la nuca vamos a quedar Va a ser imposible porque ya se picó Calló la policía y el party suspendió No hay ningún problema porque se siguen en la calle de perro ¿Cómo era? Se armonó mala clandestina este verano Éramos tres pero se nos fue de la mano Difundieron la ubicación por MP Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer Se armonó mala clandestina este verano Éramos tres pero se nos fue de la mano Difundieron la ubicación por MP Cayó media ciudad, ya no sé qué hacer Juli Melian 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 Juli Melian